Preparación para un corte de energía de motivos de seguridad pública, EPSPS. ¿Qué hacer antes de un PSPS? Confirme su información de contacto con Liberty Utilities. Asegúrese de recibir alertas oportunas sobre interrupciones que podrían afectar su servicio. Plan para las necesidades médicas que pueden verse afectadas por la pérdida de energía. Si depende de medicamentos que necesitan refrigeración o dispositivos médicos que requieren energía, asegúrese de registrar cualquier necesidad de energía médica al 1-800-782-2506. Crear un equipo de emergencia, incluyendo linternas, baterías, suministros de primeros auxilios y suministro de 48 horas de alimentos no perecederos y agua para la familia y las mascotas. Consulte ready.gov para conocer más necesidades para su equipo de emergencia. Asegúrese de que los teléfonos celulares y otros dispositivos estén completamente cargados. Considere comprar un dispositivo de batería de respaldo o un cargador de automóvil. Liberty Utilities se compromete a proteger la seguridad de nuestros clientes y comunidades. Para obtener más información sobre cortes de energía por motivos de seguridad pública, visite LibertyUtilities.com